Las prácticas actuales en la agricultura generan gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Para enfrentar sus consecuencias, los países establecen compromisos mediante el Acuerdo de París. En respuesta a ese pacto internacional, CUBE implementa el proyecto Cevit Afolu. Capacita a personas e instituciones para monitorear, evaluar y reportar los impactos del cambio climático en el sector agrario y propone medidas de mitigación y adaptación para combatir sus efectos. Cevit Afolu, acompañando el desarrollo de sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles.